como un poco un termómetro de eso. Sí, de verdad, sí. Vi a dos peleándose por el lugar del auto, para encontrar un lugar para estacionar. Un día normal en Palermo. Sí, qué cosa, la gente se discute por un lugar en Palermo para poner el auto, pero por favor. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Uf, tan atenta a esto que decías. Me interesó esto de, ¿no? El caso, parece una pavada, pero el caso de la denuncia contra Alberto Fernández. Y pongo el foco acá para arrancar, porque ¿cómo hubo intentos por desviar el foco y el señalamiento siempre va a las mujeres, ¿no? Sí, exactamente. La realidad es que este caso tuvo de todo, tiene de todo, y cada día tiene algo más. Entonces, creo que no solo para los que hacemos esto, y además te toca todas las, ¿viste? Porque nosotros somos periodistas y estamos obviamente más que obligados a seguir el tema. La gente, obviamente, lo sigue desde la casa porque tiene los condimentos de una relación amorosa, el poder, lamentablemente maltrato del peor, mujeres, digo, infidelidades. Es como que tiene de todo. Y te toca distintas fibras como mujer. No sé qué te pasa a vos con eso. Bueno, yo hoy lo tuve en charla por fuera de micrófono, como, digo, cuando vos escuchás el relato así en primera persona, que no es ni más ni menos, y esto lo decía anoche acá, digo, una mujer en una situación de absoluta vulnerabilidad es igual en el sector más bajo socioeconómico que en el más alto. En el más bajo está presa de ese hombre que la tiene cautiva en un lugar y que no sabe para dónde ir porque no tiene lugar a dónde ir. ¿Y con qué? Y en el más alto está, en este caso, presa del poder, y aunque tuviera, no puede, porque ese poder la vigila, la controla, la acecha. La descripción que escuchamos y que trascendieron de las declaraciones de Fabiola Yáñez pintan una situación muy de manual cuando uno describe la violencia de género en sus distintos aspectos. Por eso en la descripción, en el conteo, era violencia psicológica, terrorismo psicológico, violencia física es lo que ella describe, violencia reproductiva, es el último término que apareció en el día de hoy, y un sinfín de situaciones que de alguna manera, sobre todo en este ninguneo cuando la persona se siente atacada, cuando la víctima se siente atacada, dice, pero ¿qué me haces? Te voy a denunciar. Y esta cuestión de como si te pusieran un espejo y la culpa siempre la tenés vos. Entonces te amedrenta, vas a denunciar, ¿qué es lo que vas a denunciar? ¿Pero provoque esto? No. Toda esa descripción, al menos, tenemos por supuesto que es creíble y una empatiza como mujer, más allá del feminismo, no feminismo, tiene que ver con escuchar una descripción y una denuncia. ¿Qué pasó de la semana pasada, que ya hablábamos de este tema, esta parte, que esto ya se encaminó judicialmente, que aparecieron otros elementos y que van a aparecer ahora pruebas? Lo que hoy prometió Fabiola en estas casi cuatro horas de declaración es más chats, más imágenes de los dispositivos del teléfono. El secuestro del teléfono de Alberto Fernández puede aportar algo de información en ese sentido, pero me parece fundamental el tema de los testigos. Y acá sí hay una diferencia en la mujer que tiene que lidiar con contarle a alguien que nunca presenció esta situación, por ejemplo, en un departamentito, en donde el violento ejerce esa violencia cuando se quedan solos. En la quinta presidencial de Olivos hay un séquito de gente que permanentemente, de alguna manera, tiene contacto con, en este caso, el presidente y sus huéspedes. Bueno, la primera dama, desde el centinela, que por más que ella se haya ido en chancletas a las cuatro de la mañana con el crío en la mano, ese cruce alguien lo tiene que haber visto. Sí, las cámaras. Y llamado la atención. Sí, las cámaras. En Olivos las hay, digo. Un ojo negro cuando ella viajaba para hacer algún tipo de actividad y se lo tuvieron que maquillar, también. El médico presidencial, ella lo señaló en su declaración. Digo, hay ahí una serie de situaciones que también hay que ver qué aportan en una declaración y cuánto están contaminados o no de una presión de poder. Ahora, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Que, digo, hacen a... Ni la defensa de Alberto Fernández la defensa de Alberto Fernández es, por ahora, no me refiero a la letrada que lo defiende, sino a su propia defensa, sus propios argumentos. La verdad, es que es mejor que mantenga silencio, creo, ¿no? Sí, muy pobre. Lo de Fabiola, una mujer atravesada por el miedo, por lo que le tocó sufrir, también deja lagunas, por ahora, en lo que es su relato. Por ejemplo, esto de prometer las pruebas, si las tiene. Después algunas cuestiones que ahora sí entiendo, ahora está dispuesto el secreto de sumario, ¿no? Realmente. Sí. Cuando ella habla al principio, el fin de semana, con Infobae, no había secreto de sumario. No solo eso. No había causa. No había causa. No había causa. Y hoy que hay abogada, vieron que la abogada planteó una nulidad. Habrá que ver si eso prospera, porque en definitiva, vamos a empezar a vivir lo que es el mundillo judicial y todas las chicanas y los recursos que existen. Son válidos y se va a hacer uso de eso. Pero digo, más allá del planteo, algo, en términos mediáticos, decía la abogada a la salida, cuando no la dejaron preguntar y pasó el escrito y todo lo que pasó esta tarde, y decía, pero esto no es revictimizar a la víctima. Así ella decidió hablar ante todo el mundo y de manera mediática. ¿Es una chicana? Sí. Ahora, después hay un terreno en el que decís, bueno, se preparó, se puso firme y entera como para poder contar su verdad. Bueno, hay ahí un interés de que socialmente haya una condena también y en paralelo casi de lo que ahora se abre, recién ahora, vida judicial. Sí. Por esto que vos decís, digo, ahí tengo pruebas. Bueno, no era el momento de aportarlas, podríamos pensar, en una declaración mediática. Ahora sí, y hay que ver qué aporta, porque además, tenés las versiones, como en todo juicio, vuelvo a lo mismo, pero tenés, o sea, fue maquillaje o un tratamiento estético o fue un piñón en medio de la cara. Bueno, las versiones son completamente distintas. Sí, ayer por datos que Ernesto traía, sobre todo, y ella lo corrobora con la declaración que tenía que viajar a Misiones, me puse a mirar las fotos de Misiones, las fotos de Misiones a ella se la ve, si es maquillada, maquillada perfecto. Claro. Ella relata que el ojo se le empezó a poner colorado y que después se le puso negro ya una vez que estaba en Buenos Aires en la Quinta de Olivos. Lo que pasa es que lo que ella va declarando con el correr de los días va siendo cada vez más tremendo. Los golpes embarazada, se ha mezclado mucho también y me parece que también esto que vos decías, de que nos toca una fibra como mujeres, que socialmente ahí hay incluso un cierto enojo con su responsabilidad real en tanto primera dama en su momento con la fiesta de Olivos y demás. Y que ella desconoce absolutamente y me parece que ahí se equivoca y se equivoca quien la asesora cuando le da la nota a Tatiana Shapira Shapiro Shapiro ella dice pero un brindis ¿cómo voy a organizar un brindis? Bueno y el video sigue dando vueltas de ella festejando en Olivos y ahora lo cual a él como el responsable de quien organizó más allá de quien organizó estaba ahí festejando sabiendo una mujer adulta que eso no podía estar sucediendo no importa quién organizó y se mezcla también en términos de la denuncia lo que uno puede como mujer decir no la verdad es que es horrible vivirlo y sentirlo de esa manera que es toda la serie de infidelidades infinitas que describe sistemáticas que no constituyen que no constituyen una violencia de género en sí por lo menos denunciable en términos judiciales de lo que estamos hablando que es horrible que da para millones de debates sí pero se empezó a empastar todo todo que es violento que es violento contra la mujer pero es una discusión intrapareja absolutamente intrapareja la fidelidad el acuerdo que tiene cómo es quién se lo banca no sé no sé qué sé yo digo es una cuestión que se discute es violento para una mujer que su pareja está todo el tiempo sí ahora qué hacía ella nosotros no sabemos digo esa es una cuestión que nadie sabe cómo es la vida de pareja de al lado lo que en todo caso relata o contextualiza es una situación que se fue tornando cada vez en ese reclamo permanente que ella hacía de alguna manera se iba generando ese clima de tensión que terminaba y ahí sí cuando ella describe describió varias situaciones de violencia que se fueron incrementando con el correr de las horas y de las declaraciones distintos episodios en donde en general esas discusiones que quizás arrancaban por el tema de infidelidad terminaban primero dijo encachetada después señaló ya directamente estas cuestiones concretas del moretón en el ojo más como una piña o un manotazo si querés porque lo describe como que estira la mano estando en la cama independientemente de cómo termina eso está describiendo situaciones concretas de violencia por eso va a ser importante también me parece el entorno de los testigos y de ese padecimiento que ella dice haber sufrido más allá de lo que implica que ahora también recoge hechos de 2016 y eso de alguna manera lo que hace es mantenerlo en Comodoro Pila la investigación muchos de esos de esas situaciones sí dentro de la Quinta de Olivos me parece que este caso va a seguir cuando se conozca también si el jefe de la unidad la médica la unidad médica presidencial la atendió finalmente y la vio y supo que era sí pero digo los globulitos que todo el mundo sabe que son para la previa para la previa y no para el post cuando ya tenés el ojo morado los globulitos no te hacen nada por eso también es raro no creo que el médico de la unidad presidencial le pifie en eso los médicos los globulitos generalmente te los dan cuando te vas a hacer una cirugía para evitar la edematización pero es en la previa no en el posterior pero digo los globulitos de árnica sí de árnica digo más allá de esto va a ser clave lo que diga el médico ¿qué pasaba con ella y su su paso por la fundación de Manes Manes que dice con lógica él dice yo no la atendí cuando si la justicia me pide datos yo los voy a ir a llevar los datos de la clínica que puede guardar secreto de sumario hasta tanto la justicia se lo pida sobre qué pacientes pasan por ahí o no sí y también cuánto de alguna manera puede llegar a cambiar o no la causa que una persona sea alcohólica o que tenga alguna situación psiquiátrica a ver y acá sí esto puede plantear un matiz si vos tenés una condición psiquiátrica que te lleva a fabular bueno ahí tenemos un problema ahora todo lo demás no configura ninguna posibilidad de que un hombre abuse de su fuerza contra una mujer lo único podría llegar a cambiar para mí la causa es si se comprobara una extorsión bueno ahí ahí me parece que el tema de los dispositivos porque muchos de esos si querés aprietes incluso denunció amenazas a ver si volvemos al origen del delito la abogada está queriendo pasar esta primera configuración de una lesión leve a lesión grave la realidad es que por las características que hasta ahora se describen encuadrarían lesiones leves hay que ver ahí de qué manera si hay que ver se puede configurar otro delito si en principio la la lo que es la pena por por violencia de género en este caso por lesiones leves no es hay que decirlo lamentablemente no es importante no ya los años claro si empieza es totalmente escarcelable salvo si empezara a sumar no si se comprobara que hubo privación ilegítima de la libertad entonces suma eso bueno ahí hubo distintas versiones y casi te diría que fue perdiendo fuerza lo que fue declaración mediática de Fabiola diciendo me mantuvieron presa prácticamente a no poder encontrarme con mis amigas porque la situación de lo que significaba también su cargo como primera dama vamos a hablar si querés con Fabiana Tuñez es especialista en políticas públicas en violencia de género ex directora ejecutiva del instituto nacional de las mujeres Fabiana como estás buenas noches soy Nuria me estoy con Vale San Pedro como te va que tal Nuria que tal Vale como estás como estás viviendo esto que sensaciones yo le decía recién a Vale cuando arrancamos y hoy con mi psicóloga lo confieso acá qué sensaciones y me contaba algunas cuestiones como que como que le pega a la mujer cuando escucha el relato en primera persona y a cuentagotas como está haciendo esto y genera tanta tensión toca alguna fibra en la mujer a veces se empieza a hacer comparaciones erráticas ¿no? porque escuchas cosas ah no entonces porque esto entonces puedes estar viendo una ¿cómo lo estás viviendo vos Fabiana? Bueno yo lo estoy viviendo como algo que lamentablemente pasa todos los días a lo largo y a lo ancho del país lo que pasa que bueno la envergadura de esto es porque el protagonista es una expresidente y una primera dama pero la realidad es que hay muchas mujeres que se sienten solas hay muchas mujeres que quieren pedir ayuda y no saben dónde y lo que tenemos que hacer ya que se volvió a abrir el debate de la violencia porque últimamente parecía ser que nadie quería hablar de violencia de género ya que se abrió el debate es bueno a ver dónde estamos parados cómo estamos con las leyes y qué es lo que se necesita para darle plenas garantías a todas las mujeres me interesa preguntarte Fabiana respecto del rol importante de una funcionaria vos fuiste la que abrió un caminito de la jerarquización del área de mujeres en la argentina cuando estuviste al frente del consejo nacional de las mujeres y yo me pregunto qué pasa si una primera dama se acerca entendemos que como puede a pedir ayuda y acá por supuesto que está el debate con mecina como ministra que dice bueno no me viniste a ver directamente me lo dijiste y después te dije venite venite al ministerio como si una pudiera ir a tocar la puerta y no llegando al establecimiento que es emblemático y que vas a pedir ayuda por qué cómo lo ves esto bueno a mí me cae muy mal porque es la misma funcionaria que nunca dijo nada sobre Magali Morales que fue una víctima de su provincia realmente creo que hay una cosa que hay que separar el lugar para la denuncia no era el ministerio así como no era el instituto pero sí en el ministerio había profesionales que perfectamente podían haber ido a ver junto con ella a la primera dama y bueno tratar de orientarla y asistirla que creo que es lo que necesitaba en ese momento una escucha activa alguien que la alojara lamentablemente no se hizo en mi caso particular me ha pasado no con políticos pero sí con otras celebridades donde tratamos de darle la asistencia integral y la información que necesitaban tuvieron digo no sé vos pensás que cuando un caso es así tan resonante que obviamente no paca a los otros porque vos arrancaste diciendo esto pasa todos los días a lo ancho y a lo largo del país y yo hacía la mención de que el sufrimiento de la mujer es el mismo más allá de si está en un nivel socioeconómico más bajo o más alto presas por distintas cuestiones pero es el mismo crees que cuando algo así pasa crecen las denuncias al mismo tiempo hay más mujeres que se animan a hablar mira no sé si crecen las denuncias lo que sí crecen son los llamados a la línea 144 y eso es muy importante por eso es importante que no se desmantelen el 144 porque es algo que es indispensable para el antes para el durante y para el después es una línea gratuita que accede cualquier mujer de cualquier punto del país hasta en forma gratuita desde un celular con lo cual creo que esa es la escucha que tiene que hacer el Estado lamentablemente el acceso a justicia todavía es una gran deuda porque vos fíjate que de los 300 femicidios del año pasado solamente el 25% tenía denuncias previas todavía el acceso a justicia es una gran deuda que tenemos dentro de la democracia Fabiana ¿qué te pasa cuando escuchaste el testimonio y después ahora trascendió directamente la declaración formal por lo menos en el escrito de estas 20 carillas de Fabiola Yáñez ¿te resultó creíble? ¿te resultó de manual? ¿qué podrías entender a partir de lo que ella dijo a la justicia? Bueno, la realidad es que me parece de manual la actitud de Alberto Fernández y me parece patética la abogada de Alberto Fernández que hoy realmente mostró un desconocimiento absoluto de lo que es la problemática de la violencia de género yo la sentí muy sola la sentí muy triste a Fabiola independientemente de cualquier situación yo siempre le creo a la mujer recién hablabas de la línea 144 está claro y vos sabés que en la semana pasada probé que pasa cuando llamás y te atienden la 144 vale nos daba detalles de cuánta gente menos trabaja hay dos operadoras por turno dos operadoras por turno pero sigue funcionando más allá de esto y que vos decís es importante que no se desmantele te hago una pregunta ¿desde dónde llamaste? del teléfono común del celular del celular pero acá en Cava o en Provincia de Buenos Aires en Cava en Cava bueno pues yo esa es otra de las de las cuestiones que están instalando algunos sectores igualidad en el 144 en Cava y en PBA sigue funcionando el que está trabajando a media máquina como bien decía Vale es el nacional por eso vos llamas de Cava te atiende Cava vos llamas de PBA te atiende PBA eso es una de las cosas que se hizo durante nuestra gestión que fue enrutar las líneas para garantizar de que nunca quede sin línea el 144 pero es el mismo es el mismo programa sí pero es el mismo ruta está bien lo que dice está bien lo que dice Fabiana vos sabés que cuando yo hice aquel informe acá en la columna para hablar de la 144 me comuniqué con la gente de Cava lo gestiona incluso Capital Federal con recursos de Capital Federal porque te redirecciona y no se desfinanció el 144 de Cava entonces sigue con la misma cantidad de operadoras provincia de Buenos Aires con Kicillof acá Macri y lo que hace el 144 a nivel nacional las operadoras que se redujeron al mínimo que son dos operadoras por turno son las que atienden el resto de las provincias ah mira vos o sea tendrías que llamar de cualquier otra provincia para ver de qué manera a ver si te atienden y el último dato que me contaban de la 144 y ya te dejo seguir Fabiana es que crecieron exponencialmente en estos días los llamados con esto con este caso claro claro mira vos digo vos como ves la toma del caso por parte del gobierno que sale tan polémico el presidente Milley bueno evidentemente con una necesidad o estrategia de polarizar a la opinión pública también en relación a esto pero que que sentís cuando lo escuchás a Milley meterse con el caso siento que están tapando el sol con una mano que una mujer cada 27 horas es asesinada en nuestro país y tenemos funcionarios que se dan el lujo de decir que la violencia de género no existe a mí como militante de esta causa de todos los años y como exfuncionaria también me da mucha bronca ¿qué te puedo decir? no puedo creer que hoy haya leyes que no se están cumpliendo hoy no se cumple la ley de violencia no se cumple la ley brisa no se cumple la ley micaela no se cumple ninguna de las leyes y quieren encima poner más leyes para la tribuna pero con una ideología muy distinta a la que debería tenerse hoy dijo Adorni las políticas de género no han servido para nada le dijo a Silvia Mercado yo te creo hermana una gran provocación ¿no? eso es violencia institucional eso habría que denunciarlo es violencia institucional bueno Fabiana por último hablando de la descripción de las violencias describinos la violencia reproductiva a la que hizo referencia Fabiola bueno en este caso si hubo una incitación creo que me estás hablando del tema del aborto ¿verdad? bueno la realidad es que el aborto la que lo decide es la mujer nadie te puede inducir a abortar o a no abortar y creo que a eso se refería cuando se refería que de alguna manera insinuaron que insinuaran que abortaran Fabiana Túnez especialista en políticas públicas en violencia de género ex directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres gracias por este contacto gracias a ustedes hasta luego que tengas buenas noches vale te quedas un ratito